Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a EstudioMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 14 de noviembre del 2023. Delefina Gómez basifica 4 mil docentes en los primeros dos meses de administración. Gobierno de Carla Fiesco recibe reconocimiento por la destacada recaudación de impuestos. Fernando Virchis brindará apoyo a artesanos indígenas del Estado de México para comercializar sus productos. Etienen a presuntos delincuentes que intentaban robar una vivienda en los héroes Tecámac. Tlanepantla garantiza la seguridad durante el buen fin 2023 con un dispositivo de 385 elementos y 251 unidades. En vía del DIF a Tizapán de Zaragoza, 17 toneladas de ayuda humanitaria a Coyuca de Benítez para damnificados por el huracán Otis. Mexiquenses sorprenden a la gobernadora Delfina Gómez con festejo previo a su cumpleaños. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos con la información más importante general en las últimas horas en el Estado de México, cumpliendo con el compromiso adquirido con las y los maestros mexiquenses. Hoy la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pacificó a 3.917 docentes en tan solo dos meses de iniciada su administración. Esta entrega de nombramiento se suma a la realizada el 20 de octubre en el municipio de Tlanepantla y el 26 de septiembre en Texcoco, donde 600 y 1.539 maestras y maestros respectivamente recibieron un documento de pacificación en su sistema educativo federalizado 2023. La gobernadora Delfina Gómez reconoció que gracias a la labor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizada de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno y sindicatos, se ha logrado dar certeza laboral a las y los maestros. Acompañada de Horacio Duarte Olivares, secretario general de gobierno y de docentes de la sección 17 Valle de Toluca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez reconoció la importante labor que realizan las y los profesores para preparar a las presentes y futuras generaciones, por lo cual reiteró, el compromiso que mantiene con este sector Miguel Ángel Hernández, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, refirió que los nombramientos de pacificación son testimonio del compromiso cumplido por la gobernadora Delfina Gómez. Durante su intervención, Eliud Terrazas Ceballos, secretario general de la sección 17 Valle de Toluca del CENTE, a nombre del Magisterio, reiteró el apoyo a la política educativa que ha impulsado la gobernadora Delfina Gómez y su compromiso de seguir ofreciendo una educación de calidad con equidad. En el evento estuvieron también presentes Manuel Vilchis Viveros, presidente municipal de Sina Cantebec, Rigoberto Vargas Cervantes, secretario general de la sección 36 Valle de México del CENTE, así como Miguel Ángel Guerrero, coordinador jurídico de la UCCAM y Magdaleno Reyes Ángeles, director general de Seyem. Hoy estamos entregando mil setecientas setenta y ocho basificaciones. Seguiremos como administración de gobierno del Estado con la basificación. Todavía podemos y tenemos un compromiso con nuestros maestros de lograr un mayor número de basificaciones día con día y que sirva para hacer justicia a aquellos que son los héroes cada día, que son nuestros queridos maestros. Como dice aquí este pensamiento que está, no pedimos dádivas, sino el justo reconocimiento de lo que por derecho merecemos y así siéntanlo. Se han basificado a más de 900 mil maestros y maestras. Y yo quiero decirles que esto es a nivel nacional, pero el Estado de México ha tenido un muy buen número de basificaciones y les quiero decir que vamos por más. Todavía tenemos que ir por más porque todavía hay esa deuda con nuestros maestros. Hoy estamos comprometidos a construir un Estado que priorice la educación, la formación continua de docentes y la creación de espacios óptimos para el aprendizaje. El poder de servir implica reconocer que la educación es el cimiento sobre el cual se edifica el progreso y una sociedad más igualitaria. En otros temas, Juan Luis Leniz Cali fue reconocido por el Gobierno del Estado de México a través del Instituto Hacendario que reconoció el esfuerzo de mejora continua. Esto en la materia de hacienda que se realiza por el municipio encabezado por Carla Fiesco García. Gracias a su sobresaliente ejecución en la recaudación de impuestos, Juan Luis Leniz Cali ha sido uno de los siete municipios con mejor desempeño a nivel regional de los 125 ayuntamientos del Estado de México, ganando así el reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal 2023 José María Morelos y Pavón. La alcaldesa comentó que es un honor que Iscali sea reconocido al Esfuerzo Hacendario Municipal José María Morelos y Pavón por el destacado desempeño recaudatorio en la región Valle de México. Este logro es un reflejo del compromiso que tenemos los escalenses. Gracias por su confianza, su contribución se traduce en más y mejores servicios. El Gobierno Municipal de Coatlán y Iscali trabaja incansablemente esto para garantizar el bienestar de los escalenses y el desarrollo sostenible de la comunidad. Así subrayó la Presidenta Municipal durante el reconocimiento a este premio que se recibió por parte del Gobierno del Estado de México por la destacada recaudación de impuestos. Y Fernando Vilchis Contreras, Presidente Municipal de Catepec, se reunió con artesanos indígenas de los municipios mexiquenses de Donato Guerra, San Felipe del Progreso, a quienes ofreció buscar recursos y espacios para que puedan llevar a cabo la venta de sus productos y mejora de su economía. Durante una visita por comunidades del norte del Estado de México, Fernando Vilchis señaló que se requieren mercados para que los productores indígenas de la entidad puedan comercializar sus productos y generar condiciones de desarrollo para sus familias. En su visita por Donato Guerra y San Felipe del Progreso, se reunió con representantes populares, comerciantes, transportistas y artesanos quienes acordaron formar un frente común con el alcalde de Catepec. Fernando Vilchis señaló que recientemente se llevó a cabo en el municipio más poblado de la entidad una expo de artesanos y productores a la cual acudieron expositores de todas las regiones del Estado de México a ofrecer productos y mostrar con ellos su cultura. Indígenas más aguas de Donato Guerra recibieron al alcalde de Catepec con una ceremonia tradicional durante lo que explicaron el significado de su patrimonio, la vestimenta, lengua y su historia cultural. Por otro lado, en el municipio de San Felipe del Progreso, los artesanos indígenas mostraron sus trabajos hechos a mano y agradecieron a Fernando Vilchis por realizar ferias artesanales para que los vecinos de Catepec puedan conocer y con ello adquirir sus productos. Fernando Vilchis dijo que será un enlace con la gobernadora Delfina Gómez Cáceres para abrir más espacios y mercados a los artesanos indígenas del norte y sur del Estado de México. Y elementos de la Guardia Civil de Tecámac detuvieron a un presunto delincuente que intentaba ingresar a un domicilio en la sexta sección de los héroes con la intención de robar. De acuerdo con los vecinos, quienes dieron aviso a la policía municipal, el sujeto fue sorprendido cuando se encontraba en la azotea de las casas de la zona. Al llegar al lugar, los elementos de la corporación aseguraron al sujeto ya que los habitantes lo habían retenido para evitar que huyera del lugar. Los elementos de la Guardia Civil de Tecámac trasladaron al presunto delincuente a las instalaciones del Ministerio Público de los Héroes Tecámac en donde se va a determinar su situación jurídica. Y amigo refaccionario, aparta las fechas si no te pierdas del Winterfest de Grupo de la Rosa el próximo jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre. Los informes a través del teléfono 5526-58-5573. Así que ya lo sabes, es el Winterfest que llega a Grupo de la Rosa, un mundo de refacciones. Hacemos una pausa y regresamos con más en la TV de hoy. En alta peluquería Sagitarios, luz espectacular y cuida tu imagen con los siguientes servicios. Visitanos de lunes a domingo de 10.30 de la mañana a 8.30 de la noche en Plaza Las Américas, local a 28 en Ecatepec, Estado de México. Para mayores informes síguenos en TikTok como Alta Peluquería Sagitarios y en Facebook como Estética Sagitarios. Los esperamos en Estética y Alta Peluquería Sagitarios. ¡Hola! Soy uno de los 80.000 cochinitos del Teletón. Cada mañana nos despertamos con un oink oink de entusiasmo para juntar muchos donativos. Juntos recorremos las calles de todo México para lograr que más niños y niñas sean atendidos en los centros Teletón. La próxima vez que nos veas no dudes en dejar caer unas moneditas dentro de nosotros. Lo mejor de las pastas ahora las encuentras en Wings Army Tultepec. Pide tu favorita de pollo o res. Un menú para toda la familia. ¡Ya lo sabes! En Wings Army Tultepec. Aplica restricciones. CineDot, el punto de encuentro entre tu celular y la pantalla grande. Disfruta tus películas acompañadas de lo mejor de nuestra dulcería sin tener que hacer fila. Conecta con los mejores estrenos en CineDot.com.mx o descarga la aplicación CineDot. ¡Conéctate! Que tu próximo evento sea único e inolvidable con la música del grupo Almazteca. Almazteca. Disfruta de su show con buen repertorio musical, excelentes voces, profesionalismo, calidad y músicos talentosos. Contrátalos al 55 4602 51 16 o al 55 54 18 51 85. Sígalos en Facebook como Almazteca y en Instagram como Almazteca. Grupo Almazteca, la pasión de México en cada nota. Y recuerden que nosotros somos los amigos de... ¡Alma Azteca! ¡Sí, señor! Hola, somos Prepa B. ¿Quién quiere ser hoy? Estás a punto de iniciar el camino para cumplir tu sueño. A continuación te proporcionamos nuestra página de internet para que ingreses y conozcas todas las facilidades que tendrás con Prepa B para cumplir tu meta. Culminan en tan solo dos meses. Primaria, secundaria, preparatoria y nuestra reciente modalidad de titulación por experiencia laboral. Contamos con excelentes planes de pago a tu medida. Obtén tu promoción ahora mismo. No esperes más. En Prepa B cumplimos tu sueño. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información. Mira, el gobierno de Tlanepantla se encuentra listo para recibir a más de medio millón de personas en las 45 plazas comerciales, tiendas de autoservicio departamentales que se tienen en la localidad durante lo que será el buen fin 2023 en el cual tendrá una duración de cuatro días del 17 al 20 de noviembre. Por instrucciones del presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Surtado, y con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes, se desplegará un dispositivo de seguridad compuesto de 385 elementos apoyados con 255 unidades. Adicionalmente, se va a implementar recorrido de supervisión. Los C4, tanto de zona oriente y zona poniente, realizarán el monitoreo permanente de 2.785 cámaras instaladas en el municipio, poniendo énfasis en las 77 colocadas en los alrededores de las plazas comerciales con la finalidad de dar seguimiento a cualquier ilícito o anomalía que se pueda presentar. Durante los cuatro días de la duración del buen fin 2023, se prevé que se incremente la asistencia de personas a las sucursales bancarias, cajeros automáticos, plazas y centros comerciales, por lo que el gobierno municipal trabaja para que la seguridad y protección que recibe prestaciones salariales y realizan sus compras en los centros comerciales se encuentre garantizada. Se mantendrá coordinación y comunicación permanente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil, así como con los municipios que integran la policía intermunicipal, ya que Trenepantla, al ser uno de los municipios con mayor movilidad económica, resulta fundamental la coordinación interinstitucional. Ante cualquier emergencia o anomalía, el gobierno municipal pone a su disposición el número 911 089 denuncia anónima, también el whatsapp 56 14 18 70 79 o bien a través de las redes sociales oficiales arroba gov-tlalne y también en diagonal gov-tlalne, así que pues ahí están las redes sociales en pantalla para que si usted tiene algo que denunciar lo pueda hacer a través de las plataformas digitales. Mientras tanto el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza a través del sistema DIF envió poco más de 17 toneladas de ayuda humanitaria a la localidad de Coyuca de Benítez, esto para apoyar a sus habitantes que resultaron afectados tras el paso del huracán Otis, que hace unas semanas azotó el puerto de Acapulco y otras zonas del estado de Guerrero. La profesora Patricia Arevalo Rubio, presidenta honoraria del DIF Atizapán de Zaragoza, destacó que el gobierno que dirige su esposo, el alcalde Pedro Rodríguez Villegues, es sensible con aquellas personas que han padecido los estragos del fenómeno natural y por ello se convocó a la ciudadanía a solidarizarse con la población guerrerense. La ayuda fue tal que la familia Arteaga, vecina de Atizapán de Zaragoza, puso a disposición dos camiones de la empresa Transportes Refrigerados Arteaga para llevar la ayuda a uno de los dos municipios más afectados de aquella región. El pasado fin de semana las donaciones de víveres arribaron a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde el párroco José Arroyo la recibió a nombre de la población. De inmediato se descargaron los más de 104 mil productos que lograron reunirse en Atizapán de Zaragoza bajo la supervisión del director del DIF Municipal, Rodrigo Sánchez de la Peña, que acompañó el traslado en todo momento. También se entregaron 100 despensas a igual número de personas que se concentraron para recibir la ayuda humanitaria. El sistema municipal DIF también envió personal médico que ofreció servicios de salud a la población de la cabecera municipal en Coyuca de Benítez. Desde finales de octubre y hasta la mitad de la primera quincena de noviembre, seis centros de acopio se instalaron en Atizapán de Zaragoza para recaudar las donaciones de la población, la iniciativa privada y algunas escuelas del municipio. A lo largo de este periodo, en las afueras del Palacio Municipal, DIF Central, Galería Satizapán, Zona Esmeralda, Avenida Jinetes, Fuentes de Satélite y en la Avenida Ignacio Zaragoza, la población acercó víveres para solidarizarse con las y los guerrerenses. Oficinistas y trabajadores de diversas índoles acudieron para donar productos no perecederos como ropa, cobijas, agua, botellada, papel higiénico, objetos de higiene personal, alimentos enlatados, alimentos para mascota y material médico para primeros auxilios, productos de limpieza, escobas, cloro, jabón, entre otros que también fueron donados. Y previo a su cumpleaños número 61, la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, fue sorprendida por personas a las afueras del Palacio de Gobierno en Toluca, quienes la recibieron con las clásicas mañanitas presentes para la festejada y el tradicional pastel. El grupo Adelitas Estado de México, la Revolución Guinda, que encabeza la profesora María Esther Rodríguez Hernández, efectuó el convivio sorpresa sobre la calle Primo de Verdad y el mariachi de César Hernández amenizó el prefestejo con piezas como En tu día, Hermoso Cariño el Sinaloense y Cialito Lindo. Y bueno, pues ahí de esta forma adelantaron ya el cumpleaños de la maestra Delfina Gómez, que se va a llevar a cabo el día de mañana, tengo entendido el cumpleaños de la gobernadora. Y bueno, pues de esta forma prácticamente las mexiquenses sorprenden a la gobernadora del Estado con un previo festejo a su cumpleaños. Y bueno, antes de ir, no se me lo permite tomar unos minutos para agradecer muchísimo la invitación, pues regresar a las escuelas donde uno pasa, donde finalmente se forma académicamente. Pues es un gusto enorme encontrar con tus profesores, tus maestras que te prepararon en el trayecto. Y hoy quiero agradecer muchísimo a la preparatoria oficial número 105 en Tultitlán, en Vía de San José, donde pues tuve la oportunidad de cursar la preparatoria. Y bueno, pues tuve un conversatorio, justamente un conversatorio profesiográfico con alumnos que están a punto de ingresar ya de la preparatoria para tomar la decisión de las carreras universitarias. Y pues quiero agradecer muchísimo a la prepa 105 que nos invitó ya a conversar con los tres grupos que están a punto ya de salir el próximo año prácticamente en la etapa final. Y pues da muchísimo gusto nuevamente encontrarse con maestras y maestros que tienen un gran compromiso por la enseñanza, por la academia y seguir dotando de herramientas necesarias para las nuevas generaciones. Y un abrazo a todos los alumnos y alumnas que nos escucharon esta tarde. Gracias nuevamente a la preparatoria oficial número 105, a la doctora Verónica Patricia Cabrera, directora escolar y a todas las maestras y maestros que ahí estuvieron pues presentes, en especial pues ahí a la maestra Angélica Cisneros, que también fue quien nos hizo la invitación. Muchas, muchas gracias y pues deseamos estos pequeños reconocimientos que por supuesto regresar a su escuela cuando uno se prepara, regresar desde la parte profesional, pues la verdad es que también habla del tiempo, del tiempo que ha pasado. Nuevamente muchísimas, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este espacio de noticias, la invitación para que comente, comparte, reaccione a través de las redes sociales que aparecen en pantalla en nuestra página de internet tvmx.tv. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho, continúe con más en la TV de hoy.